¿Qué tal? Soy Sergio González de Telemundo Orlando de Dequisimi, Florida en celebración del quinto aniversario de la Feria de la Familia. Presentamos a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Telemundo Orlando. Soy Sharely Statis, hoy desde la Feria de la Familia de Telemundo. Vamos a revisar las temperaturas para hoy y los próximos días. Hoy sábado, temperaturas máximas 90 grados y 40% probabilidad de lluvia. Domingo y lunes, 40% probabilidad de lluvia con temperaturas cálidas de 91 grados. Adelante Sergio, volvemos a los estudios. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Orlando con esta excelente información del tiempo que continúa esta gran celebración de la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerden visitar nuestra página en internet holaciudad.com para más información del acontecer diario. Hasta entonces.